El mejor monitor para el Xbox Series X ¿Qué tal a todos amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video les mostraré uno de los mejores monitores para la nueva generación de consolas y por qué no, también para PC. Les hablo del monitor Mobius EX2510. Como sabrán, actualmente en el mercado son pocos los monitores compatibles con la nueva generación de consolas. Si actualmente posees un Xbox Series X o Series S o piensas adquirir una en un futuro, tienes que saber que no todos los monitores son compatibles con estas consolas, así que mucho cuidado al hacer tu primera compra. ¿A qué me refiero con la compatibilidad? Que no todos los monitores son compatibles con los 120 FPS que tiene para ofrecer la nueva generación de consolas. Por lo tanto, no podrás disfrutar del verdadero poder que estas consolas tienen para ofrecer. Si tienen el monitor indicado, créanme, van a mejorar muchísimo su calidad de juego y tendrán ventajas contra otros jugadores. ¿Qué monitores son compatibles con la nueva generación de consolas y cuáles recomiendo yo? Pasa algo muy curioso con esta nueva generación de consolas. Xbox recomienda tener un monitor o televisión con HDMI 2.1 para disfrutar la resolución 4K a 120 FPS. La desventaja de esto es que actualmente en el mercado no hay monitores con HDMI 2.1 y una televisión con esas características supera fácilmente los 15 mil pesos mexicanos, lo que hace casi imposible poder disfrutar bien del Xbox Series X o Series S. Al saber esto, pensaríamos que tendríamos que esperar hasta la salida de los monitores con HDMI 2.1, pero no. Sorprendentemente, el Xbox Series X y Series S también es compatible con monitores HDMI 2.0. En este caso, el monitor BenQ Mobius de 25 pulgadas con HDMI 2.0, capaz de soportar los 120 FPS de la nueva generación de consolas a una resolución 1080p. En este video les hablaré del monitor Mobius EX2510 de BenQ y del por qué es el monitor perfecto. Este monitor nos lo enviaron nuestros amigos de BenQ hace un par de semanas, lo he estado probando en el Xbox Series X en la PC y créanme, si son fan de las 25 pulgadas en un monitor, van a disfrutar muchísimo de este modelo. Muchos de nosotros tenemos espacios reducidos en nuestra zona de trabajo o de juego. La ventaja de este monitor BenQ es que al ser de 25 pulgadas, puede caber en cualquier espacio en el que se le coloque. Cuenta con una pantalla IPS, esto nos muestra los colores sorprendentes desde cualquier ángulo. Tiene un tiempo de respuesta de un milisegundo, lo que lo hace ultra rápido, además de tener HDR para optimizar las imágenes y mejorar el color, el contraste y los detalles. Este monitor en PC puede alcanzar una frecuencia de actualización de 144 Hz. Esto hará que mejores tus habilidades y tengas ventajas ante otros jugadores, ya que podrás apuntar más rápido a los enemigos y reaccionar muchísimo más rápido. Para el Xbox Series X y Series S, alcanza una frecuencia de actualización de 120 FPS, lo que sin duda te dará mucha más ventaja ante una persona que juega en un monitor de 60 Hz. En pocas palabras, este monitor te hará un dios en cualquier juego. Entre otras especificaciones, cuenta con dos entradas HDMI 2.0, una entrada DisplayPort 1.2 y sorprendentemente también cuenta con bocinas incorporadas. En la parte trasera del monitor trae un par de botones. El primer botón es para elegir la señal HDMI o DisplayPort que queramos detectar. Yo tengo conectado el monitor a mi consola Xbox Series X y también lo tengo conectado como tercer monitor en mi PC, por lo que con un simple botón puedo cambiar de entrada HDMI y usar el monitor para una doble función. El segundo botón es un joystick. Al presionarlo se nos abrirá una pequeña interfaz. Acá tendremos la libertad de personalizar nuestro monitor a nuestro gusto. Podremos cambiar el modo de color, hay varias opciones y podemos elegir la que más se acomode a nuestros gustos. En esta interfaz también podremos personalizar el lag tuner, opción que optimiza el equilibrio de la imagen y evita la pérdida de detalles que son vitales al momento de estar jugando. Lo que me gusta de esta característica de la interfaz es que esta configuración es diferente para cada entrada del monitor, por lo que tengo una personalización diferente en la entrada HDMI de la consola y otra personalización diferente a la entrada HDMI de la PC. Ambas se ajustan automáticamente dependiendo la entrada. Con el mismo joystick podrán ajustar el volumen de los altavoces si así lo deseamos. Si queremos hacer más cambios basta con abrir el apartado menú y listo. La base para apoyar este monitor es bastante atractiva, bastante bonita. Me atrevería a decir que es de los mejores soportes que puede ofrecerte un monitor. Tiene un estilo muy gamer. Yo tengo todos mis monitores en soportes para monitor. Con decirles que hasta dudé en apoyar este monitor BenQ en un soporte VESA ya que no quería quitarle el soporte que trae la caja. Aún así es compatible con soporte VESA y queda bastante bien. Si deciden dejar el monitor con el soporte que trae podrán disfrutar de dos características que me gustaron bastante. La primera es poder bajar y subir unos centímetros el monitor con una enorme facilidad. Esto para hacerlo más cómodo dependiendo a qué altura nos guste jugar. La segunda característica es que podrán inclinar el monitor hacia adelante o hacia atrás. Esto para facilitar de igual forma la manera en la que queramos jugar. Para activar los 120 FPS en consolas es muy sencillo. Solo conecten el HDMI que trae el monitor a su consola Xbox Series X o Series S. Una vez hecho esto tendrán que irse a configuraciones y en el apartado opciones de pantalla y televisión tendrán que cambiar la tasa de actualización a 120 Hz y listo. Ya pueden disfrutar de esta increíble característica que implementa la nueva generación de consolas. En el caso de Gear 5 para jugar a 120 FPS tendrán que entrar al juego y en configuraciones de video cambiar la velocidad de fotogramas a 120 FPS. Por defecto estará a 60 FPS la primera vez, solo cámbienle a 120 y listo. Igual es el caso de Fortnite. Para activar los 120 FPS solo tendrán que cambiar la cantidad de FPS a la que quieren jugar y listo. Cabe mencionar que estas opciones solo se mostrarán siempre y cuando tengan el monitor adecuado. En este caso el monitor Bencute Mobius EX2510 o el G32QC de Gigabyte. Ustedes pensarán que al ser un monitor 1080 se perderán de la calidad 4K que puede alcanzar esta consola, pero la verdad es que no es así, ya que el Xbox Series X realiza una reducción de escala eficaz de 4K a Full HD 1080p. Lo que significa que en realidad estamos viendo texturas y efectos de calidad 4K que se renderizan a 1080p. El resultado de esto es una calidad de imagen notablemente mejor en comparación con la Full HD nativa. Por otro lado, si buscan este monitor para su uso en PC con el HDMI o DisplayPort, alcanzarán una tasa de actualización de 144Hz. Y por último gente, algo que me encanta de la marca Bencute es que tienen estos pequeños detalles para consentir al usuario. ¿A qué me refiero con esto? Si ya de por sí el monitor es bonito visualmente con ese soporte y todas las características que trae, tiene un pequeño artefacto para ocultar los cables en la parte trasera del monitor. Cuando lo vi me encantó bastante, son esas pequeñas cosas que se agradecen de la marca Bencute. He estado probando este monitor un par de días y sinceramente me encanta bastante, tanto para el Xbox Series X como para su uso en PC. Tenía rato queriendo probar este monitor y traérselos al canal y por fin se ha hecho realidad. Sinceramente, a opinión personal, es una de las mejores opciones por las cuales ustedes pueden optar si tienen un Xbox Series X, Series S, si juegan en PC o si están pensando adquirir alguna de estas consolas o comprar algún monitor para su PC. Es una excelente opción, en lo personal me encanta bastante, he disfrutado mucho de cómo se ven las cosas visualmente en este monitor. Así que gente, espero les haya gustado este video. Cualquier duda, déjenmelo aquí en los comentarios. No olviden botar manita arriba y el link de compra de este monitor estará acá en la descripción. Hasta la próxima, un abrazo desde Berriozabal Chiapas, bye, bye. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides apoyarme dándole like a este video y suscribiéndote si no estás suscrito. Sígueme en mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo aquí en pantalla y no olvides visitar los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!